Yo soy muy fuerte, no tiene silencio, no es mi adiós, y solo te doy en tu ser, no es mi amor. Yo me respiro, no hay un viento de mis penas. Pero ni así me arrastro, sigo esperando en que te vuelvas a mi brazo. Sé que caí el brazo, y de eso no te culpo, yo me busqué el fracaso. Yo me respiro, no hay un viento de mis penas. Yo me respiro, no hay un viento de mis penas. Me llevo un viento de mis penas.